Un grupo de 300 personas, entre agentes municipales y pobladores procedentes del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, tomaron las instalaciones de ciudad administrativa para exigir una mesa de negociación con las autoridades estatales y poner fin a los conflictos internos que se viven en la población. En la entrevista, el excandidato a diputado federal por el Partido Humanista, Misael Cruz Ojeda, explicó que los sujetos responsables de dichos conflictos son Rodrigo Velásquez García, Efraín de la Rosa, Galindo Marín y Rubén Carrera, quienes por más de un año se han encargado de agredir a los pobladores de la zona. Estas personas están obstruyendo el progreso del municipio. Aproximadamente como seis o siete meses se estaba haciendo la entrega de unos apoyos, eran unos tinacos que estaban llegando a todas las comunidades integradas a Mazatlán. Lo que hicieron estas personas es que fueron y secuestraron a dos camiones en el que se transportaban los tinacos y no conformes, picaron los tinacos y los dejaron ahí abandonados. Inclusive han herido, han amenazado a personas de la comunidad. Explicó que los acusados se autonombraron como la Comisión en Defensa de los Pueblos de Mazatlán de Villa de Flores, sin que los pobladores aprobaran dicho nombramiento. Ante ello solicitan que se detengan a los agitadores y se genere una mesa de diálogo con las autoridades gubernamentales, quienes no han dado una solución a la problemática. Hace como dos semanas secuestraron ellos a seis trabajadores de dos constructoras que estaban ejecutando obras de ampliación de la red eléctrica en el municipio. Estas personas los secuestraron con el fin de negociar. Me parece que están pidiendo una fuerte cantidad de dinero al gobierno para que supuestamente ellos dejen que se siga trabajando. Con imágenes de Zahid Kamal, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.